Pablo César, el demoledor Cano, ¿cómo estamos? Bien, bien, aquí, un salto de ganas. Parece que Cancún Boxing ya te tiene fecha para marzo allá en el sureste, en la Rivea Maya. Sí, es lo que me ha dicho mi maga ayer, pero no para allá, que probablemente para marzo y Cancún, y estamos trabajando fuerte para eso. ¿Cuántas peleas llevas ya en Cancún? Esta va a ser la cuarta, ya llevo tres, no llevo ya con estas cinco, con esta pelea que voy a hacer cinco peleas, y es como mi casa, y es algo motivante para mí, porque ahí en esa arena me coroné papel en el mundo. Oye, que pelear con Cancún Boxing, con Golden Boy, ha sido provechoso para ti. Sí, para mi carrera ha sido muy bien, porque me están dando mucho empuje, y pues esas peleas me han dado para estar en las carteleras como en Estados Unidos. Oye, ¿ya tienes probable rival para marzo? Hay dos o tres rivales, todavía no me confirman el nombre, pero pues estamos trabajando para eso, nada más esperando la confirmación de la pelea. Oye, más que una pelea, bueno, pienso que vas a poner a prueba la operación que te hicieron en las cejas, a ver cómo sales. Sí, no, pues no me siento muy bien, he estado haciendo sparring, me he sentido bien, no he tenido ningún problema, ninguna circunstancia. Vamos a salir con la mano en alto, primeramente, estoy preparado muy fuerte para eso. ¿Qué peso vas a pelear? El 140 libras es súper ligero, es el reinicio en esa división, porque quiero coronarme otra vez en el 140. ¿No más ventajas de peso? No, siempre vamos a estar trabajando ahí. Ok, Pablo César, gracias.